Música Hola mi nombre es Alex Goncalves y sean bienvenidos a los Pepsi Streams Música Como ustedes saben siempre me acompaña un animador o animador invitada Con ustedes Liz United Francisco Granados María Pura María Simo Andrea Matis Ramón Castro Daniel Martínez Patricia Zavala Queremos invitar a Vargas a que pase su piano Y que toque el nuevo tema Por favor acá en el Pepsi Stream Y aterrizar Todo mi viaje de la realidad Pense en venir Música 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 Me enamoré, me tiene como el coro octavo Y yo ando como un niño atrociado Y hoy diría decirte Eres un desastre Feliz que desde cada día sábado Un cigarrillo a medio fumar Una nota en color amarillo que dice te amo En el sostén, esa se mueve bien La otra también, una cree en duendes y en alas Y he aprendido que amar a dos Sigo a tomar mi luna Rubias o morena de luna Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles alentar Eres tú, vivente como tú Yo sigo siempre en el goce El del rincón no eras tú Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Y tú y yo Estamos locos de amor Dios te dio un chance y ahora que tienes que tomar Salgando pa' arriba Querer muriendo de paz Con la guitarra de esa finaría Es que el tiempo no me pasa Cuando tú no estás en casa En el vuelo abismal se va todo el mal Y explota el sal Retiendo el alma en un ropero Para ponérmela de gala Si te veo Cantabas tú Cuando podía regalar todo mi amor Que de ti no me voy a olvidar Y daré tu un hombre Y disparé mundo Yo de ti no me voy Sé que por capítulos de la vida ya no estás conmigo Contigo era rey ahora soy un bendito Que cumplió su condena, que cumplió su castigo Y no me siente que sin ti el cielo no escapa Si me casas tú no es triste mi canción ¿Qué te decís sin ti el cielo? Que soy parte de ti, yo confíe que es sin ti el cielo Perdóname por haberte querido tanto amor Es que me puedes estar aquí, pensarte de repente No eres consciente, como borraste de mi mente Como sabes si siendo solo Y tú seguimos siendo tú, eres para mí Y es que no comprendía que siempre fuiste mía Pero nunca